La gran sorpresa de los premios Platino, el domingo 29, en México, será la presencia de Tim y esto es él, quien es invitada a entregar uno de los galardones. Por otra parte, viaja el productor Daniel Mañas, acompañando a la actriz mexicana Adriana Barraza, quien recibirá el Platino de Honor, y a Martina Guzmán y su marido, el director Pablo Trapero. Entre los confirmados, Javier Bardem y Penélope Cruz, por la película sobre Pablo Escobar, lo vi Pablo, Luis Brandoni, Julio Chávez, Peter Lanzani y Sofía Gala Castiglione. Hubo fiesta de final de rodaje de El Amor menos pensado en un bar de Palermo, sobre la calle Honduras. Estuvieron Ricardo Darín, Mercedes Morán, Juan Minujín, Jim Pierre Noéer, Andrea Pietra y Claudia Fontán, además del director Juan Vera y los técnicos. La última escena la rodaron también en Palermo Mercedes Morán, y Jim Pierre Noéer, que en el filme tienen su propia historia. El estreno será el 2 de agosto. La Morán, quien jura que no se hizo ninguna cirugía y está bárbara, ya viajó a Chile para filmar. Ya comenzaron los ensayos de Chorros, la nueva comedia que hará el mismo elenco de Como el culo, Nicolás Scarpino, Diego Reynold, Marcelo de Bellis, Fernanda Metillis, Maxi de la Cruz y Walter Quiroz, todos ellos dirigidos por Manuel González Gil. Si se demoran las obras en el multitavarisco Mafi, es probable que estrenen en una de las salas del multiteatro y el test pase a la sala más chica. Muy tranquila se la ve a Carolina Pampita Ardoain para el debut de hoy en Telefe, a las 19, tras larga pelea por el horario. El jueves se dedicó a las notas, y almorzó fideos a la bolognesa, se cambió el vestuario y el peinado dos veces cuidando su imagen. Esta tarde recibe a su pareja Pico Mónaco, y asegura que le hará un reportaje sin concesiones. La modelo conductora no descarta tener un hijo con el ex tenista, ya que disfruta sus tiempos de embarazo. Entre sus nuevos panelistas, los que más atractivo tienen son Fedeval quien se va a filmar a Mar del Plata en breve con su padre Santiago rumbo al mar, y Sol Pérez. Pese a que Pampita dijo que no mirará el ratín minuto a minuto, hum, es lo que manda. En exclusiva, cómo se poblaron las salas porteñas entre el 3 y el 8 de abril, en ranking ordenado por las recaudaciones. Por séptima semana primero un rato con él, Chávez Suar, en el Nacional, con cinco funciones, 3.750 espectadores, segundo Perfectos Desconocidos, en el Metropolitansura, seis funciones, 2.750 personas, tercero Suger, en el Lola Membrives, seis funciones, 2.000, cuarto, ¿qué hacernos con Walter? En el Metropolitansura, siete funciones, 2.700 personas, y quinto Sunset Boulevard, estreno, en el Maipo, cuatro funciones, 1.500 espectadores. Sexto, Los Vecinos de Arriba, en el Metropolitansura, cinco funciones y 2.000, séptimo Moldavski sigue suelto, en el Nuevo Apolo, cuatro funciones, 1.700 entradas vendidas, octavo Tok Tok, en el Multiteatro Comafi, seis funciones y 1.550, noveno Ejercicios Fantásticos del Yo, en el Coliseo, Gael García Bernal, cuatro funciones y 1.150 espectadores, y décimo Sin Filtro, en la Plaza, cinco funciones y una concurrencia de 1.300. Bajó, como era de esperarse. Siguen las reuniones con el 13 por el regreso del Bailando 2018. Está muy complicado el tema y ahora se encuentran en la etapa de las definiciones respecto del presupuesto con el que contaría para hacer el programa, la fecha de salida y los contratos, algo no menor. No se trata sólo de la parte económica, que es crucial en la televisión abierta, y todo se ha enflaquecido de una forma importante. Esta semana habrá alguna respuesta al asunto. Marcelo Tinelli pasó el fin de en Necochea, disfrutando en familia. El 13 necesita el Bailando, pero... Tal como anunciamos, el 20 de mayo comienzan a grabar la segunda temporada de Un Gallo para Esculapio en el conurbano bonaerense. Además de los actores que mencionamos, Peter Lanzani, Luis Luque, Julieta Ortega, Andrea Rincón, Ariel Staltar y también guionista, quieren sumar en un protagónico a Miguel Ángel Sola. El gran actor, que sigue en el teatro con doble o nada junto a su mujer Paula Cancio, está esperando que le manden los libros para leerlos y dar el sí. En rigor, está más que entusiasmado con la propuesta, pero como buen actor, a la antigua, quiere leer todo primero. En Telefe continúan armándose en virtud de la nueva programación, sobre todo con series, tras el éxito de Sandro de América. Por el momento, la única confirmada es la de Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia, en Morir de Amor, dirigida por Anaí Berneri. Y grabarán nuevo trailer, siempre con idea de buscar capitales, que protagonizan Pablo Echari y Natalia Lobo. Y este fin de semana grabaron Medusa, en Villa Gesell, con Esteban Lamote y Oriana Sabatini, más Jazmín Stuart y Mercedes Oviedo, como parte del elenco, con dirección de Luis Barros. Curiosidades del Rating, lo más visto del sábado, con bajo encendido, fue PH, Podemos Hablar, 9 puntos de promedio, Mirta, 7.6, ¿Quién sabe más de famosos?, 1.9, El Señor de los Cielos, 1.1, y en la televisión pública Trainsporting, 0.7. Tercero, Casados con hijos, 7.2, Cine 13, 5.0, Secretos Verdaderos, 2.8, Implacables, 2.2, y Ojos de Videotape, 0.4. Antes, los Simpson, 5.5, Cine 13, 3.6, 3.7, y 4.4, Pasión, 2.3, y El Chavo, 1.6. El día se lo llevó Telefe, con 6.5, El 13, 4.7, América, 2.2, Canal 9, 1.6, y la televisión pública, 0.6. El total de la televisión abierta, 15.7, contra el total del cable, 26.2. Datos de la encuestadora Cantar y Bope Media.